La taquicardia supraventricular es un tipo de arritmia cardíaca que involucra ritmos anormalmente rápidos que se originan por encima de los ventrículos de nuestro corazón. Puede presentarse de forma intermitente o crónica y sus episodios pueden durar desde unos pocos segundos o incluso varias horas. Hay varios tipos de taquicardia supraventricular, no solamente existe uno. Incluye el síndrome de Wolf-Parkinson-White y la taquicardia por reentrada nodal. Si te preguntas cuáles son los síntomas de la taquicardia supraventricular. Los síntomas de la taquicardia supraventricular generalmente los pacientes lo describen como palpitación, que es la sensación de que los latidos de nuestro corazón están rápidos o incluso irregulares. Puede haber mareo, debilidad, dificultad para respirar, dolor en el pecho o incluso el paciente se puede desmayar. Sin embargo, en algunos casos la taquicardia supraventricular puede pasar desapercibida para la persona que lo sufre, pues es asintomática, no asintomática. Y se descubre durante un examen médico de rutina o al realizar pruebas diagnósticas como el electrocardiograma o la prueba de esfuerzo. En otros casos será necesario realizar otros estudios más detallados como el polter de ritmo. El tratamiento de la taquicardia supraventricular varía según la causa subyacente y la gravedad de los síntomas que sufre la persona. Las personas que presentan taquicardia supraventricular deben hacer cambios en el estilo de vida, principalmente evitar los desencadenantes conocidos como el estrés excesivo, el exceso de cafeína o mucho alcohol. Esto debe ir de la mano con los medicamentos antiarrítmicos que le será recetado por su médico cardiólogo. Si estos cambios y con la medicación no se mejore el paciente, es probable requerir un procedimiento llamado ablación cardíaca para corregir el problema eléctrico subyacente del paciente. Es importante buscar atención médica si experimentas síntomas de taquicardia supraventricular, porque un tratamiento adecuado y oportuno puede salvar tu vida, ayudar también a prevenir complicaciones mayores y mejorar en general su calidad de su vida. Si esta información le ha sido de utilidad, suscríbase al canal.